Muy difícil para transitar, la curva muy cerrada y doblé muy rápido, eso me pasa Suele pasar esto, ¿no? Suele pasar, sí, me dijeron, suele pasar ¿Vos tenés un cartel que dice principiante? ¿Hace cuánto que estás manejando? Hace una semana, poquito ¿Todo semana? No, que tiene el carnet Tengo el carnet, pues, sí ¿Qué pasó? ¿En el momento venías bajando? Venía allá e iba subiendo, subí muy rápido con la curva Eso me pasó ¿A dónde ibas, más o menos? ¿Te acordás? No, ni idea, no, ni idea No, ahí no ¿Estás bien? ¿Estás golpeado? Sí Terminaste contra los bolardos aquí Si no, te metías dentro de la vivienda aquí Sí, tal cual ¿Qué sentiste en esos momentos que se te descontrolaba, no tenías control? Fánico, sí Me había volcado y la gente me ayudó, un montón de gente me vino a ayudarlo ¿Volcaste? Sí, volqué, sí ¿Ibas con cinturón? Sí, con cinturón todo Bueno, ¿y ahora qué tenés? ¿Seguro te cubre esto? Sí, seguro me cubre Ah, bueno, fue con suerte, Mayer Con suerte, sí Bueno, y no pasaba nadie justo también, porque podría haber sido peor Con suerte no pasó nadie, gracias a Dios, sí Bueno, ahora repensar y a tratar de devolver al volante, ¿no? Exacto Sí, tal cual, de a poco